Con la obligación de ganar para seguir en la pelea por el título de la primera liga de Portugal, el Benfica sufrió una sorpresiva derrota ante el Tondela como local 2-3 con la que prácticamente le dijo adiós a su quinto campeonato consecutivo. A dos fechas de terminar la temporada y le dejó el camino libre al Porto, que este domingo jugará su encuentro de la jornada a 32, en un encuentro que inició a favor de las Águilas, Raúl Jiménez jugó los 90 minutos y colaboró en los dos goles de los locales. El primero, en una jugada que comenzó para que Pichi abriera el marcador al once, con lo que parecía que los de casa se llevarían el triunfo sin mayor problema. Acciones del encuentro entre Benfica contra Tondela AF sin embargo, una gran actuación del portero Claudio Ramos combinada con la falta de contundencia de todo el aparato ofensivo del Benfica, incluido el propio Jiménez que tuvo varias para anotar, dejaron a los lisboetas con una derrota muy dolorosa en sus aspiraciones de ganar la liga. Tondela se recuperó de manera magistral al gol del Benfica porque al 30, Miguel Cardoso igualó los cartones con un golazo de sombrerito ante la salida del portero Varela, mientras que 8 minutos. Después, de nueva cuenta Cardoso le dio la ventaja a su equipo, con un gran disparo de primera intención dentro del área, en una jugada que comenzó como saque de banda. Volcado al ataque, Benfica se fue en busca del empate, pero ni Jiménez ni Pichi ni Salvio pudieron vencer al guardameta. Cuando más parecía que las águilas se acercaban al gol, apareció el tercer tanto del Tondela al 80, a través de Tomane, para poner el 1-3, mismo que mató al equipo de Lisboa. Acciones del encuentro entre Benfica contra Tondela, AFSIA en tiempo agregado, Jiménez le puso una pelota a Salvio dentro del área y el argentino definió para el segundo del Benfica, pero ya no fue suficiente para los locales, que Con esta derrota se quedaron en el segundo lugar de la clasificación con 77 unidades por 79 del líder Porto, que jugará mañana ante Marítimo y que de obtener un triunfo, se alejaría a 5 puntos. Incluso, Sporting Lisboa podría empatar al Benfica en puntos, siempre y cuando derrote al portimonense en su partido de este sábado. En esta nota, Fútbol Benfica derrota abre las puertas Porto para el título.